Hola gente del youtube, mi nombre es Raúl de Cosas de Raúl Hoy voy a hablar de cambio físico, voy a empezar un nuevo cambio físico Ya hice uno hace un tiempo, donde les hablé largo y tendido en este video que está por ahí O por ahí, no sé, donde les expliqué como bajé 15 kilos anteriormente Pesaba unos 108, actualmente peso unos 93 Pero esto fue hace más de un año, pasaron cosas en ese año, sigo igual Bueno, 92,65, vamos a hacer un 93 kilos, porque no vamos a andar con chiquita Ahí les voy a mostrar, ven, la balanza lo indica, sigo más o menos igual Objetivo ahora es lograr la mejor forma física capaz que de mi vida Y bueno, quiero que me acompañen en ese proceso, que va a hacerlo junto a ustedes Quiero que me motiven a hacerlo, por eso es este primer video La idea es que voy a hacer un video todos los meses, siguiendo esta progresión Actualmente peso 93 kilos aproximadamente La idea es llegar a unos 82, 83 kilos, o sea, bajar unos 10 kilos de acá a fin de año Creo que es bastante realista y posible Yo soy una persona de 47 años, mido unos 75, unos 74, depende del día Tengo algo de masa muscular, no es un disparate, no soy fisiculturista Ni me he diyectado nada en mi vida, entonces tengo la masa muscular normal Que puede tener un hombre de mediana edad, que es algo de deporte ha hecho No mucho tampoco, que es uno de los temas que también voy a corregir a partir de este momento Quienes me siguen por el canal, o más bien por el Instagram El Instagram, cosas de Raúl, no se lo pierdan, tengo de todo ahí Saben que hace un año y algo que estoy haciendo calistenia Pero no lo he hecho en forma rigurosa, digamos He hecho un mes entrenado muy bien, otro mes no he entrenado nada Y así más o menos, porque también por demandas de trabajo Pero eso va a cambiar Tampoco estaba firme con el tema cardio, aunque sí, igual camino mucho Y me gusta hacer senderismo, entonces hago bastante Pero no es una cosa que la haga diaria, a veces hago una semana, cuatro senderos Y luego paso 15 días Entonces sin más, bueno, lo voy a pasar a mostrar un poco mi físico Al que no me interesa se puede saltar esta parte Pero simplemente yo, porque estoy documentando todo este proceso Para que me sirva a mí, y por si a alguien lo motiva o le sirve también Yo actualmente, pese a que estoy bastante por encima de la natura Van a ver que no se ve como que fuera una persona tan obesa Porque parte de ese peso es masa muscular Nunca fui flaco, siempre fui gordo y siempre fui más o menos maceteado Como se dice Ya, entonces sin más me voy a quitar la camiseta Y que quiero ir a esta parte adelante Ya Acá estoy, totalmente relajado Me voy a retirar un poco Y como ven, mi problema básicamente Es que acumulo grasa acá En la panza, en la guata, como dicen acá en Chile Y acá, sobre todo en la zona más baja Y en los costados Igual esto se ha reducido un montón De hecho, pueden ver, incluso tengo estrías Bueno, voy a... Los que sean sensibles, ya les digo Este no es un video Esta parte por lo menos Ya Bueno, ahí está, ¿no? Me han salido varias estrías Por el cambio de peso También en las piernas Como pueden ver, tengo estrías Tengo unas piernas bastante musculadas Pero tengo sus estrías ahí, ¿no? Bueno, también vamos a hacer cositas Porque anteriormente no hice mucho para el tema estrías Ahora voy a empezar a tomarlo en serio Bueno, sin más me pongo la camiseta Porque creo que ya cumplimos el objetivo Que era más o menos hacer un check de mi estado actual Como les digo Tengo masa muscular Soy tipo con casi 40 centímetros de brazo Este... No tengo casi grasa en los brazos Tengo algo de grasa en el pectoral Tengo grasa acá Y esas como mis zonas más conflictivas Y que es lo que vamos a tratar de cambiar de acá a fin de año Ya, por lo menos que no tener tanta grasa Yo no quiero ser tampoco tipo rajado Ni ultra agregado Ni nada de eso Ya les digo, tengo 47 años Casi 50 Y con verme bien me alcanza Y les agradecería que compartan Que den like Que comenten Y que me acompañen en este proceso Porque creo que van a ser parte fundamental De que pueda lograr mi objetivo Entonces, sin más ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, básicamente Como les expliqué en el video De cuando bajé 15 kilos Ahí yo hice muchas cosas Que hay uno intermitente Que esto, que lo otro Ahora, actualmente en este año que pasó Yo me he mantenido en ese peso No he engordado Tampoco he adelgazado Pero he comido normal De entre comillas, ¿no? Como mucho menos de lo que comía antes Igualmente Como menos porquerías Ya no como procesados prácticamente Aunque de vez en cuando Me como alguna cosa Un paquete de papachip O yo que sé Frituras O una buena hamburguesa Pero no es una cosa habitual Tampoco consumo prácticamente alcohol Es una cosa que en mi vida Ya no hacía sentido Ni tenía mucha práctica Así que Lo he dejado prácticamente Consumo de forma muy ocasional En alguna reunión social o así Y Mantengo unos hábitos medianamente saludables Lo que no mantengo bien Es una constancia de estos O sea Es lo que les decía De repente una semana entreno Y de repente la otra semana Puta Me agarró Con algún otro problema O no sé qué O no sé cuánto Y esa semana Se fue a entrar a una mierda Entonces ahora El objetivo de acá A fin de año Para poder adelgazar Estos 10 kilos que me quedan Que son difíciles Más a mi edad Que se hace un poquito más Cuesta arriba Quieras o no Tenemos menos hormonas De las que ayudan Como la testosterona y tal Así que Se hace más arriba Digan lo que digan Y bueno Lo que voy a hacer es Básicamente Por lo menos 5 días a la semana Hacer una hora De caminata Caminata intensa Yo camino acá En el medio Del lugar maravilloso Donde vivo Bueno Les quería mostrar un poco Este es el tipo de Caminos Por los que transito Por eso les decía Básicamente Yo vivo en la punta De un cerro ¿Vale? Literalmente Hablando Acá en Chile Hay una expresión Que es mandarte A la punta del cerro Que sería El equivalente A mandarte A la concha A la lora Para nosotros O algo así Pues a mí No me tienen que mandar Yo ya me fui solo Y nada Entonces básicamente Lo que hago Es tiro media hora Para abajo Caminando por Estos lugares Que bueno No son bosques Son plantaciones De pino Lamentablemente Pero se ven bonitos Como bosques Y luego Tiro media hora Para arriba Entonces El para arriba Es para arriba O sea Yo bajo En altura Debo bajar Cerca de De Para los que Son más de montaña Unos 150 metros De nivel Y vuelvo a subir 150 metros O sea Es una inclinación Abundante Y ahora en invierno Se complica un poco más Porque como verán Hay barra en el suelo Y eso Pero bueno Esto es El cardio que hago Digamos que es un Un cardio un poco más intenso Pero bueno Yo supongo que tampoco Es tanto más O sea Porque al final Es caminar Que es el Yo creo que es el mejor cardio que hay Bueno Se me ocurren otros Pero que no los puedes mantener Durante Tanto tiempo Y nada Esto ya ven Camino para abajo Camino para arriba La única cosa A tener en importancia Es un Un buen calzado Con un buen soporte Y tal Estos son Zapatillas de Trial Que llaman ahora Básicamente Trekking El trial Van más rápido Creo que Corren algo No sé Nunca Nunca vi bien Pero bueno Así se llaman Estas Las que compré yo Pero lo bueno Es eso Que tienen una buena base Un buen agarre Una buena amortiguación Y son idóneas Para este tipo de camino Tienen un buen agarre También Tienen una buena suela Bueno Eso es Lo que hago Lo hago por las mañanas Fundamentalmente O cuando pueda En verdad Porque a veces Bueno No tiene la vida ocupada Pero bueno La idea es Tomarse una hora al día Para hacer el cardio Y nada Lo voy haciendo Bueno La idea es hacerlo rigurosamente A cada fin de año Para terminar el cambio físico Esto es lo que más me va a ayudar Más que cualquier otra cosa O sea Está muy bien El ejercicio de fuerza Complementa un montón Aparte el tener masa muscular Hace que tu metabolismo Consuma más Y que por lo tanto Adelgaces O puedas comer más Cualquiera de las dos cosas Y también voy a seguir Ejercitándome Y haciendo ejercicio de fuerza Ya les mostraré Para bajar de peso Lo fundamental es esto Es el cardio Que es tan fácil Como caminar No hay que hacer más nada Ninguna otra locura O sea Ni erípticas Es caminar Caminar por donde puedan A mí me gusta caminar acá En lo verde En lo lindo Porque además vivo acá Pero bueno Si no tenés esto Y tenés que caminar En una caminadora De un gimnasio Pues caminar en la caminadora De un gimnasio Si tenés que caminar en la ciudad Caminar en la ciudad Que igual es entretenido Yo lo hice durante un tiempo Y tiene su qué Ahí cada uno elegirá Yo a veces voy con música A veces voy con un podcast A veces voy con nada Y me concentro en el afuera En el sonido De los pajaritos En el dispersarme Con mi entorno Pero eso ya Cada día Lo manda Hoy por ejemplo Tenía ganas De escuchar música Y acá voy Con los cubanos Con los amigos O sea Ese es el objetivo Pero bueno Digamos que en mi cabeza Me estoy comprometiendo A cinco Que lo veo real Y luego En cuanto a la dieta No voy a hacer modificaciones Yo actualmente consumo Una dieta alto proteica Más o menos No cuento calorías Ni nada Pero calculo Que debo andar En las dos mil y algo De calorías al día Que creo que están bien Para mí Ejercicio Ya les digo Voy a ser más constante En un principio Voy a seguir con caristenia Actualmente estoy entrenando Con anillas Que me gusta un montón Después les mostraré Y luego capaz Que pase a gimnasio No lo sé Porque parece que habría Un gimnasio En el pueblo que está abajo Y bueno Si eso es así Y si me puedo escribir Y tal Capaz que empiece A alternar Calistenia con gimnasio O sea Tres veces por semana Gimnasio Y dos veces calistenia Una cosa así Esa es un poco la idea Nos vemos el mes que viene Con un nuevo video Cambio físico Espero haber bajado Por lo menos Un kilo o dos Y porque bueno Si la cuenta no me sale mal Diez kilos Bueno tendría que bajar Un kilo Seiscientos Seiscientos Más o menos al mes Para llegar a esa meta En el tiempo previsto Así que O un kilo y medio Por ahí Bueno Pero ahí lo vamos a ir viendo Yo me peso en ayunas Por la mañana Antes de haber tomado agua Y nada Eso lo tengo constante El mismo lugar de la balanza La ropa que llevo puesta Al pesarme Que normalmente es un calzoncillo Y una camiseta Nada Muy fashionista Así que nada Muchas gracias Por los minutos prestados Raúl Cosa de Raúl Síganme en Instagram Nos vemos en un próximo video Y estén ahí Por favor Apoyen Comparten Like Y Suscríbete Si Tienen Garaz